De acuerdo con el viceministro de transporte, una de las grandes preocupaciones es el parque automotor de motocicletas. En 2006 había 2 millones de estos vehículos. Este año se proyecta cerrar en 8 millones, razón por la que piensan tomar medidas. Lo que indica que esto se ha multiplicado por 4. Si se vuelve a multiplicar, cosa que es posible, diríamos que hacia el año 2030 podrían existir en Colombia más de 30 millones de motocicletas. Por lo tanto, hoy hay que tomar las decisiones. Por su parte, el director de la Agencia de Seguridad Vial se refirió a las muertes en accidentes de tránsito. Las cifras de víctimas fatales por siniestros viales para el año 2016 se acercan a las 7.158 víctimas, muy por encima de los cálculos que teníamos de cerca de 6.800, 6.900. Vamos a estar sobre el orden de los 7.100 por encima. Eso significa que, lastimosamente, en los últimos 10 años no había habido reducción. Las declaraciones de los funcionarios se dieron en la firma del convenio interadministrativo que busca reducir la accidentalidad en las vías del país. Gracias. 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 Gracias.